Esos eran de Aguadas, creo. Eso es Valencia. No, ese no es de Atabao, Chocó. No, es un negro. Ah, ya. ¿Ves? ¿Cómo te parece que acaban de aconsecionarse un condisicípulo mío del colegio como losarios de Aguadas? No jodas, me das una tarjeta, sí. Jorge Enrique Arce, no, por eso que te puedo decir eso. Jorge Enrique Arce, ahora te doy el número. Porque yo, hijo de un abogado de Palmira, que era muy amigo de mi papá. Y qué raro, como los los nombres me encantan, ¿no? Yo no sé, mira. Esos pruebas que tiene palanca berraca, política, ¿no? Pero hoy en día es por concurso, dije que no se ganó ese concurso. Dijo, hermano, me dieron eso en Aguadas, dije, no, pues el pueblo es extraordinario. Si a ver una vaina, te doy el dato. Barichara, Aguadas, esa es la lista que tienen los gringos de los pueblos bonitos y organizados de Colombia. Esa es la lista. Primero, Barichara, segundo, Aguadas. No sé, me quedé aterrado cuando leí eso. Y ahora lo que yo vaya a hacer, a repetir en una finca que le damos. Voy a repetir Mónaco, pero allá no, espero no tener los contras. allá en dos años. ¿Y qué es lo que te lo has pensado? ¿Qué es lo que te lo has pensado? Decís. Entonces, vamos a hacer una vez al menos. Yo tenía un café allá, pero me agarré a mamar gallo con eso, eso perdía unos tiempos. ¿Y se pierde plata? No, hubo un amigo a tomarse dos cervezas para la tarde, imagínate que uno ahí iba acompañando, pues, eso no tenía protección, pero empecé a perder tiempo. Ya, si uno no esté ganando plata, pues empiezo también a perder plata, porque los negocios de uno realmente... Lo único que te quedan es que los amigos que te bebieron allá, ellos lo atestiman. No, porque para nada nadie quedó bebiendo. No. Era tan poquito que no quedan bebiendo. Entonces, le dije a Alberto Ramos Gárviras, uno que ve procurador ambiental de aquí, que retomáramos un evento al mes, un conversatorio ambiental, lo pensáramos, o una vez al mes, o una vez cada dos meses, pero un solo día. Al mes. Ajá. Al mes. Esto estamos muy atrasados para dar tanto plazo de resoluciones que necesitamos. No, ya vamos a arracar, ya vamos a arracar. Entonces, José María me dijo, me escribió porque me quedó sonando la idea, y me dijo, hermano, hacerlo el jueves, porque es que el viernes todo el mundo anda en la beba, andan de afán, tienen la batita amarrada, entonces el jueves es más propicio. Está bien. Entonces el jueves vamos a arracar. Un conversatorio ambiental, voy a ver si el pasto soba más va y toca con la guitarra. ¿Y dónde lo van a hacer? Allá en Medo. Ah. Un conversatorio, es muy interesante. Unir a la gente, que aquí no van a... Pero lo que más quiero es que vayan periodistas. Claro. Es que esos periodistas hay que hacerles trasplante del cerebro.